Rabapé, rabapé, rabapé Rabapé, rabapé, rabapé Rabapé, rabapé, rabapé A mí me gusta la chancha Margarita, yo te sueño cada día Dime cómo yo sabría Si esperando estás por mí Margarita, te he amado a ti toda la vida Sueño que tú has sido mía Algún día te encontraré The sun in her hair, the tropical air The smell of the sea, with her next to me She's got the flash that I ate for so much My muchachita It's more than her eyes More than her voice More than her smile That leaves you no choice Straight from the pay Years of love she was born Margarita And if I could get back to the green I know she'll be there Waiting for me Margarita In my dreams we are together And the love goes on forever When I am waking right up there I will search until I find you And the roses will remind you And I will wake inside the dream And I will wake inside the dream ¿Cuánto soñar? Tanto cambié Es increíble que estés frente a mí Y muchachita De repente en su mano sentí A su casa yo entré Y ahí entendí Margarita Que tú siempre has sido mía Que eras tú mi compañía Desde otra vida lo sé Y Margarita Hoy que estás en agonía Sé que es nuestra muchachita La que nos une otra vez Puso en sus manos la flor Alone we'll live on My Margarita En el cuarto surgió confusión Todo el mundo lloró Y fue feliz Y muchachita Sé que sientes alegría Na, 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 na Sé que anhelas Que conmigo siempre estés